¡Así! 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 Y me está seguido, chicas. Y me está seguido, chicas. Y me está seguido, chicas. Gracias, señores. En este segundo show musical vamos a dar lectura. Muchas felicitaciones que enviaron. Saluditos. Para Clarita, ya cámara por su cumpleaños de parte de su hija y de la familia Rodríguez Quintal, que la aprecia mucho. También felicitaciones. Bueno, nos pide el tema de Cuquita Dame Coco para usted de parte de su hermana. La señora Anción Petul, así dice. ¿Verdad que sí? Bueno, de parte de su hermana. No entendí la persona que pidió Cuquita Dame Coco, ¿eh? Felicitamos a la señora Mari Arias de parte de su prima, que la quiere mucho, Mari Cortés. También a nuestra amiga Ángeles Amaya y su club Silavés, que cumple 23 años de apoyar la música de los superlamas. Vino desde Isamal, que está en nuestra amiga Ángeles del club Silavés. Muchas felicidades, Ángeles, por su 23 aniversario, apoyando la música de los superlamas. También saludamos a Ángel Aguilar Canto, que está cumpliendo 43 años de parte de Marqués, con la circo de las mañanitas. Muchísimas gracias a los que se reportaron. Y bueno, continuamos recordando esas canciones en la voz de Carlitos Muñiz. Este tema se llama Sábanas Frías. Sábanas Frías Viste seguida la casa en que tú y yo Hicimos nuestro oído con ramitas de pasión Hoy todo luce frío y el polvo del olvido Se adueña lentamente de todo nuestro nido La cara alza inmensa Tu almohada está en su sitio Tal como si es verana Tu cuerpo junto al mío La sábanas cumplía En fin a mis sentidos No puedo calentarla Ayúdame amor mío La sábanas frías Porque si no el frío me mata mi amor Y mi alma no vibra Y mi alma no vibra Ayúdame amor mío Regresa por mío Me toca un castigo Porque si no el frío Y mi alma no vibra Me toca un castigo Y mi alma no vibra Yo me trajo desde aquí, y se lucha mi vivir con tu presencia Ahora vivo muy feliz, porque ya te tengo aquí Le doy gracias al Señor, por tu existencia Porque ya te tengo aquí, ya no volveré a tu piel Y eso hay en ese grande alma, casi pierdo la cabeza Y es que lo no estoy seguro, como nunca te lo juro Y hasta ver el tiempo por ti En el mundo En el mundo Porque ya te tengo aquí, ya no volveré a tu piel Y eso hay en ese grande alma, casi pierdo la cabeza Y es que lo no estoy seguro, como nunca te lo juro Y hasta ver el tiempo por ti Esto fue el momento de los tropi románticos, la voz de Carlitos Muniz Otro de los momentos tropi románticos es cuando May Balmori canta las canciones Que le tocó grabar, recién ingresó a los programas en 1997 Y yo quisiera pedirle a una chica soltera que se encuentre aquí en el público Y que quiera subir a que May le cante estas canciones Le vamos a pedir que suba con la escenera del lado izquierdo Para que May, pues la apapache tantito Le cante al oído estas canciones Vamos a ver quién de las chicas viene por acá rápidamente Si viene alguien ¿Le viene alguien? Sí, ya Por favor que seas soltera, no tenemos problemas con el marido Buenas noches amiga, ¿cómo estás? Ella quería, ¿cómo te llamas? Elizabeth quería subir a que le cantara yo esta canción Y se la voy a cantar con mucho cariño Y ustedes nos van a ayudar también a cantar esta canción Estoy seguro que muchos conocen Dícese Tú Las nenos no vas Y todo me recuerda a ti Las hojas de los árboles Y las voces de tantos que se amaron antes En aquel verano como tú y tú Lo sabes Como tú tienes en la lupca hueva tú Tú siempre serás Mi amor de verdad Mi primer amor En su otoño Los amantes Y ya se fue Las hojas Los árboles Cubren el campo Sus voces Amorosas Y ya no se escuchan El verá Y ya se fue Vamos a cantar todos, dice Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor La señora Vendrán otros veranos Vendrán otros amores Pero siempre en mi ser vivirán Mi amor Mi amor Mi primer amor Mi amor Mi amor Mi primer amor Muchísimas gracias Vamos a seguir cantando Se llama elboleto Consígueme un boleto para una función En medio de la noche está tu corazón Regálame un permiso para transitar Las puntas en tu cuerpo, un beso a beso Siento algo y sale en mí, una corazonada Que me hace alucinar, que tú también me amas Aparte de pasión, aparte de una cama Aparte de obsesión, este es amor por ti Vamos a cantar todos, ¿bien? Porque eres solo para mí, me lo reenclama el corazón Porque eres una que rompo mis sentimientos Se llama, te necesito Es que no puedo ni arrancar de mi memoria Aquella noche en que te vi, cuando me enamoré de ti Ese día, cuando yo te conocí Sigo empeñado en conquistarte Si tú me aceptas para mí, sería la gloria Es que no puedo ya, es que no puedo ya parar Es que no puedo ya parar, esta triste soledad Te necesito, me haces suelta, como ahora que voy a tratar Te necesito, ahí Te necesito, como el sol Me haces suelta, tan solo tu cariño Te necesito, te necesito, como el sol cuando se frío Necesito estar contigo, me haces suelta, tan solo tu cariño Te necesito, te necesito, te necesito Muchas gracias Y continuamos al ritmo de cumbia Ahora el estilo de cumbia solidaria de los programas Con el tema del maestro Yo soy un cumbia solidaria de los programas Yo soy libre mundo, no me importa el mundo Uno más solidario, ese soy yo Uoh, uoh Uoh, uoh Yo soy libre mundo, no me importa el mundo ¡Gracias! 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 Enchate pa' allá, enchate pa' acá, un pasito a allá, un pasito a acá. Enchate pa' allá, enchate pa' acá, un pasito a allá, un pasito a acá. Continuamos con las canciones del recuerdo. Por supuesto que sí, este tema se llama Camina como Chincha. ¡Zúmbalo, cabelo! ¡Un, dos, tres! ¡Voy así, sí! ¡Voy así, sí! ¡Voy así, sí! Camina como Chincha, camina como Chincha. Camina como Chincha, camina como Chincha. ¡Voy así, sí! ¡Voy así, patalaca! ¡Voy así, patalaca! ¡Y palito y malito, quetecha! ¡Y que tengo que ver yo con Chincha! ¡Voy así, sí! ¡Voy así, patalaca! ¡Voy así, patalaca! Y la gente ahora viene a costar, que me puede pasar nunca más Camina como chencha, camina como chencha, camina como chencha, camina como chencha Camina como chencha, camina como chencha, camina como chencha, camina como chencha Yo nací con mi pata nambá Igualito, igualito que chencha Y que tengo que ver yo con chencha Si nací con mi pata nambá Por aquí no ha pasado un tranvía Por aquí no ha pasado un camión Con nada que pasara un tranvía Con nada que pasara un camión Camina como chencha, pata nambá Ay, camina como chencha, en mi olor Camina como chencha, pata nambá Ay, camina como chencha, en mi olor Ay, la bolsa de luz Ay, camina como chencha, pata nambá Camina como chencha, pata nambá Camina como chencha, en mi olor Camina como chencha, en mi olor Camina como chencha, pata nambá 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 Ahí están las canciones de los superlámaras Con el aplauso de ustedes Nos sentimos alagados Muchísimas gracias Tenemos más saluditos, más bendiciones Saludos para la familia May Borges De Cozumel, Quintana Roo En especial para los bailes de nuestra amiga Rita Sol Continuamos, ¿qué es el tema? Se llama Acelerado Super Canelo Acelerado 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 Déjame de nuevo ahí entrar en tu mirada, estaré en tus brazos y estaré en tus brazos y estaré en tus brazos Te puedo acelerar Aquí comienza tu corazón en tu cuerpo Y ni me podés dar tu respueso Soler me entiendo entre tus brazos Se me sube a la cabeza Dame amigo más certeza para estar en tus brazos Y ni me pensé tu risa Se me sube que este dia, te dijeron Y tu salveras Que eres una de susneidia Y se ha fumido a tu parte de la vida Se me sube a la cabeza Y si te enamoré Se me sube a la cabeza Y se me sube a la cabeza Y se me sube a la cabeza Se me sube a la cabeza Pero para que te vengan, ¿qué no se dejan? Ya estás, está, yo estás Y cuando da una bella ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Equipo de las soñadas! Para darme al fin de esa confianza Que me veo, se me da Feliz, se me da Con mi, se me da Y para que no suene Esta canción que es un drama de la vida real La verdad pasó, creo que es un mensaje No sé, seguro Resulta que una verdad, señora Pues le cayó en la boquilla de su marido ¿En serio? Sí, sí Esta canción va para todos los maridos sin pieles Se llama Te cortaron las cositas Se cortó mal el marido Y un, dos A 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 un, dos Y le cortaron la cosa Le cortaron la cosita Ay, le cortaron la cosa Le cortaron la cosita Ya no puede mujer Ya no puede parrandear Ay, ya no puede echar un pie Ya no puede ni bailar Ay, hombre Le cortaron la cosa Le cortaron la cosita Le cortaron la cosita Le cortaron la cosita Y le cortaron la cosa, y le cortaron la cosita, pero me llegó un rato, se encontró tranquilo en casa Pero me llegó un rato, se encontró tranquilo en casa Pero despertó llorando, la cosita le faltaba, pero despertó llorando, la cosita le faltaba Le cortaron la cosa, y le cortaron la cosita, le cortaron la cosa, y le cortaron la cosita ¡Asiento! ¡Aquí está! ¡Qué rico! ¡Sonido! Le cortaron la cosa, y le cortaron la cosita, y le cortaron la cosa, y le cortaron la cosita Le cortaron la cosa, y le cortaron la cosita, y le cortaron la cosita Vamos, ahora sí, ganado. Vamos, con el negro. Le cortaron la cosa, le cortaron la cosita. Le cortaron la cosa, le cortaron la cosita. Ay, le cortaron la cosa, le cortaron la cosita. Le cortaron la cosa, le cortaron la cosita A comer esas putas y panuchos Rica comida Rica comida Dame un pa' Yucatan, compa Porque ya no aguanto más Dame un pa' Yucatan, compa Que esa vez se me va a matar Dame un pa' Yucatan, compa Porque ya no puedo más Ay, ya voy Yo que te quita Ay, ya voy Mi tabochita Ay, ya voy Porque te quiero a ti Y solo a mi caminito Ay, ya voy Yo que te quita Ay, ya voy Mi tabochita Ay, ya voy Porque te quiero a ti Ay, ya voy Ay, ya voy Ay, ya voy Mi tabinita No sabes cuánto te quiero No sabes cuánto te adoro Si no estás conmigo, muero Ay, ya voy Mi tabinita No sabes cuánto te quiero No sabes cuánto te adoro Como te amo a ti Ay, ya voy Ay, ya voy Mi tabinita Mi tabinita No sabes cuánto te quiero No sabes cuánto te adoro Si no estás conmigo, muero Ay, ya voy Mi tabinita Mi tabinita No sabes cuánto te quiero No sabes cuánto te adoro Como te amo a ti No sabes cuánto te adoro No sabes cuánto te adoro No sabes cuánto te adoro Si no estás conmigo, muero Ay, ya voy Mi tabinita Mi tabinita Mi tabinita No sabes cuánto te adoro No sabes cuánto te adoro Como te amo a ti No sabes cuánto te adoro ¿Te adoro No sabes cuánto te adoro No sabes cuánto te adoro No sabes qué Nouchi Se es un niño ¡Venga! 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 Si la vaca volará ¡Venga! ¡Vaya! ¡Vaya! Yo quisiera que la gente que no se ha cansado y que no se va a cansar y quiera tomar Cali, levantar las manos, aplaudiendo el ritmo de la música. Nos vamos a grabar para la página oficial de Luz de Perlán. Vamos a ver, pero invítanme tantito, ¿ok? Ahora sí, señoras y señores. ¡Quiero ser el ritmo de Sergio Nuncazar! Este abogado de los 2023 nuevamente nos acompaña ahora cuando estamos arriba y les puede ir abriendo la música. ¡Vamos! 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 Esta canción la solicitaron de las vijitas de los programas. Se llama Cupita. ¡Dame Go! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si él va a estar aquí. De un café pasamos al sur, de un motor a todos los demás, no pusimos vegas ni reloj, aquí estamos solos tú y yo. Todo lo que ves es lo que soy, no me tiras más de lo que doy. Vamos a cantar. Yo no sé mañana. Más suerte. Está bonito. Suerte más, suerte. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, que no va a estar aquí. Esta vida es igual que un libro, cada página es que ha vivido. No tratemos de correr, antes de andar, esta noche estamos vivos. Solo este momento es realidad. Yo no sé mañana. No sé mañana, no sé mañana, yo no sé mañana. Yo no sé mañana, yo no sé mañana. ¿Quién va a estar aquí? Si él está en el barco, cada página es que ha vivido. Y yo no sé mañana, yo no sé mañana. No sé mañana, yo no sé mañana. No sé mañana, yo no sé mañana. ¿Quién va a estar aquí? ¡Gracias! En esta ocasión, en vez de Pancho Barraza, que fue con el que hicimos el reto, la canta Carlicos Tunís, la cumbia Santa María. ¡Gracias! 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 A un bebé amor, en un mar lleno de lágrimas Y no trajo una pasión que termina a acabar Vale guardarte y quiero llorarla, pero la recuerdo Cuando te fue, me contabas de ayer, pero más un beso A lo mejor, la antiguo amando y me besa de terror Por un copo y el beso A lo mejor, la noche, la noche, la noche, la noche Por un joven ¡Ay! ¡Gravíganme! El amor que me daba cada caricia y beso Y nada me dio Pero como no vino Mariana, Marcos Pérez Una buena El amor que me daba cada vez No va, no pa' que ya no me quieres Y yo te digo que si vas, si vas, si vas Que por mí te mueres Ya no me dices que no va, no va No pa' que ya no me quieres Y yo te digo que si vas, si vas, si vas Que por mí te mueres Atene que decirme de frente Que te marchas a mi lado Atene que alegar vida mía El amor que te he brindado Ayer te dijiste no quiero verte Ni de noche ni de día Yo te quiero hacer que no me estás Tú me quieres todavía No me dices que no vas, no vas, no vas Que ya no me quieres Yo te digo que si das, si das, si va Que yo por hoy te voy